¿Quién? En el auto. ¿Qué quieres? Hablar. Ya hablamos. Sí, pero... quisiera hablar un poco de mí. Lo que me ha sucedido es un tanto extraño y... me gustaría que me ayudaras. María José, estoy confundido. Estoy confundido y es una sensación que no me gusta. Tal vez si te hicieras esos nuevos estudios. Sí, ya sé, ya sé. Y a lo mejor descubran que una parte de mi cerebro no funciona o que me he vuelto loco por completo. Gracias. Gracias.